Amigos y amigas, nos encontramos en Houston, Texas, y estamos a pocas horas de que se juegue el segundo partido de la fase de grupos de Copa Oro de Guatemala. Y es por eso que vamos a charlar en exclusiva e íntimamente con Rubio Méndez Rubín. Bueno, Rubio Rubín con nosotros. Rubio, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a empezar por lo que más le interesa a la gente en este momento, que es cómo te sentís físicamente, qué te pasó, te lesionaste, te perdimos a los 10 minutos de partido. ¿Cómo estás? Me siento bien. Gracias a Dios que esto no fue algo grave. En el momento sentí como un apretón en mi quadricep. Y en ese momento, como un futbolista, tanto tiempo jugando que yo sé mi cuerpo. En ese momento me salí por preocupación. Y lo bueno que ya hice las fotos de mi quadricep. Solo tuve algo leve, como una contratura. Pero esperemos que nuestros días mejore y que vamos a estar el partido contra Guadalupe. ¿Crees que vas a poder estar contra Guadalupe? Pues sí, yo quiero. Pero a veces el cuerpo dice otra cosa. Pero sí, yo creo que vos estás listo. Quisiera estar esta noche aquí en Houston con mis compañeros contra un equipo, un rival fuerte. Pero a veces así es el fútbol. Pero lo más importante es que no me lesioné más grave que era un momento para salir más temprano, para tener más preocupación y seguir jugando nuestro torneo. Lo importante es que pudiste reaccionar a tiempo, creo, ¿no? Y que tuviste como que la responsabilidad de decir, no, bueno, hasta acá llegué y es momento de salir. Y qué difícil, la verdad, pero... Sí, lo más difícil es que pasó tan temprano en el partido. Quisiera jugar todos los minutos. Como un futbolista, pues quieres exigir en todos los momentos. Pero me tocó a mí salir temprano y, pues claro, contra Canadá estoy dudoso para jugar. Pero sí, estoy bien feliz que tome esa decisión en un momento, pues, que me va a ayudar más para estar en los partidos también que son importantes al fin del torneo del grupo. Rubio, tu mamá es guatemalteca. ¿Cómo se siente ella de verte portar los colores de su país? Sí, no, bien contenta, bien feliz. Estoy representando la selección de Guatemala. No, pues, ella todas las veces que está en Guatemala sabe que la gente está bien feliz que estoy representando este país. Pero sí, muy feliz. Lo más importante es que tengo su apoyo. Me imagino. ¿Siempre hablaste español? ¿O cómo fue que lo aprendiste? Porque fuiste jugando en México también, ¿no? Sí. No, yo desde niño hablé en el español con mis padres solo más. Ya cuando llegué a México, mejoró mi español mucho más lo que antes tuve con mis padres. Y ahora, pues, estando con la selección de Guatemala, pues, mejora mucho cada vez que son los compañeros. Sí. Soy como el traducor de los jugadores como Gereda, Méndez y a veces con Lom también, pero Lom ya tiene mejorado su país también. Pero yo todas las he seguido en cualquier momento. Bueno, ahora que mencionaste a Aron, queremos saber qué tan cierto es que ayudaste a convencerlo de jugar con la selección de Guatemala. Porque ustedes se conocían de antes, ¿no? Sí. Lo de Aron, pues, primero, estamos felices que está aportado por la selección de Guatemala. Un jugador que para mí ayuda mucho al equipo. Pero sí, yo creo que en esos momentos, hace un año, año y medio, pues, cuando yo comencé a tirarle de jugar con la selección, pues, tomó mucho tiempo, ¿me entiendes? Porque él viene de diferente cultura. Y, pues, sí, yo creo que yo lo ayudé mucho para que venga para acá, lo convicí, le dije que es una gran actividad. Al mismo tiempo, representar una selección en cualquier nivel es un honor, es algo que se toma fuerte. Y al mismo tiempo, vienen muchas grandes oportunidades, como la Copa hoy, estar aquí. Y al mismo tiempo, pues, seguir sumando en el tema del futbolista también, en que queremos tener más jugadores afuera, en el extranjero, compitiendo con los mejores equipos y para atraer el nivel más grande y, como él dijo, como yo digo, como Méndez, estamos aquí, tenemos un fórum mundial. Sí. Y que es el sueño del 20 de septiembre. Sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo es jugar en la MLS, Rubio? ¿Cómo es esa experiencia? Es bonito, ¿me entiendes? Es algo que es especial, especialmente cuando vas a tu ciudad donde tú naciste. Es como yo y mi padre están todos en Oregon, en Portland, cada año voy para allá, voy a competir allá contra Portland, y pues me toca estar enfrente de mi gente, enfrente de mis amigos, personas que yo crecí desde niño y todo eso. Pero también viviendo en Estados Unidos, pues, es diferente, ¿me entiendes? Y cada partido que voy, hay mucha gente chapina que me está apoyando también, y eso es algo muy bien bonito también, sabiendo que hay muchos guatemaltecos en este país. Es una locura, los partidos que se juegan en Estados Unidos son una locura. ¿Vos realmente te lo esperabas antes de jugar partidos acá? Porque, o sea, sí hay mucho chapina en Estados Unidos, pero creo que ese sentimiento como de nacionalismo se potencia cuando uno vive afuera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de la gente que está en los estadios y que hace sentir que Guatemala siempre es local? Sí, no, 100%, por ejemplo, hoy sabemos que vamos de local en un estadio que ni es de Guatemala, ¿me entiendes? Pero se siente el apoyo, la gente está ahí, estuvimos caminando por un café ahorita y viene personas que nos dijeron, vienen desde Denver, vienen desde Dallas, ¿me entiendes? Y solo para venir a vernos a nosotros, y esa puede ser algo bien especial, porque el fútbol en Guatemala es el más grande, ¿me entiendes? El fútbol es el número uno de soporte y se siente, y pues sabemos que eso nos ayuda en el campo también, salir y jugar con esa garra, con el corazón y con el alma, y darle todo por la selección. Rubio, ¿en tu casa había tradiciones chapinas? Cuando eras niño, ¿hacían, no sé, comidas o algo que sea muy típico de Guatemala, que te acuerdes cuando vivías con tus papás? Sí, cada sábado y domingo mi mamá preparaba, antes que me veía el fútbol, preparaba frijoles con huevos y plátanos fritos y un poquito de crema. ¿Desayuno? 100% chapín. Siempre hicieron guatemalteo, chapín, y pues sí, se extraña eso, porque pues ahora en mi casa, en Vitoa, no cocino así, es muy difícil hacer frijoles y todo eso, pero cada vez que voy a Oregon, estoy con mamá, lo mismo, cada sábado, domingo, se me antoja eso, ella sabe que me gustan los pátanos fritos, me hace eso todas las mañanas, pues sí, se extraña, pero a veces cosas así, no se puede comer mucho, porque también al menos tengo que cuidarse el cuerpo, pero es algo especial cada vez que regreso a casa. Y cuando vas a Guatemala, me imagino que también aprovechas y en algún momento te das el gusto, ¿no? Sí, 100%, yo a Aarón, como decía, a la vez se lo estamos riendo, porque cada vez que vamos a, bueno, pues esta vez le tocó a él ir a Guatemala por media vez y le dijo que la comida está fantástico, porque aquí en Estados Unidos o en la MLS es mucho diferente, hay más tocino, más pan, hay huevos, pero no es como en Guatemala que hay frijoles, plátanos fritos, hasta la papaya a veces. Las tortillas también. Las tortillas también, ¿me entiendes? Hecho de mano, ¿me entiendes? Esas cosas que aquí en Estados Unidos no te dan, no se consigue, pero en medio tiempo aprovechamos de ir a Guatemala y tener eso. Bueno, me imagino que, yo sé que has ido a Guatemala con la selección nacional, no sé si has podido ser turista en Guatemala, ¿has conocido algunos lugares? ¿O qué lugar de Guatemala que vos sabes que existe, te gustaría mucho conocer? Bueno, pues la verdad que no he conocido mucho Guatemala, lo único que ha visto que es bien bonito es Cayalá, que es una... El típico lugar. Sí, el típico lugar donde hay todos los parámetros de shopping y todo eso, pero sí, yo hablando de eso, pues mi mamá y yo queremos viajar a su ciudad, que es Pajatita, San Marcos, y pues ahí está toda la familia Rubín y pues un día quiero ir de vacaciones a conocer mis raíces, de dónde vengo, porque sí, soy más chapín que soy mexicano, porque hice el... ¿Por qué? Quiero saber por qué es eso. Hice el DNA de Ancestry. ¿En serio? Es un app, se llama Ancestry aquí en Estados Unidos. Sí. Hice, ¿cómo se llama el... ¿Cómo decísse...? Tu ADN. Tu ADN. Y lo hice y me salió como 77, 78% chapín. Solo que no se enoje tu papá, porque te va a escuchar. Pero está como ahí del Yucatán. Ok, ok, está cerca. Que está cerca, vengo de ahí, pero es más chapín que mexicano. Bueno, a ver, Rubio Giovanni Méndez Rubín, ¿por qué? ¿Quién te puso ese nombre? ¿Cómo lo eligieron? ¿Te contaron alguna vez, tus papás, el por qué de tu nombre? Sí, yo cuando nací, nací... Primero mi nombre me citaba a ser Giovanni. ¿Por qué? Pero cuando... No, era Giovanni. Ah, listo. Es el nombre que ellos decidieron. Ya cuando nací, nací con pelo rubio. Mi papá me dijo que me nombró Rubio Giovanni, como Blonde Giovanni. Y de ahí, Méndez viene de mi papá, y Rubín viene de mi mamá. Cuando yo estaba chico, pues no estaban casados. Ok. Pero ahora sí están casados. Todo me quedé con Méndez y Rubín. Pero sí, Rubio viene de... Que nací con... Con el pelo rubio. Pelo rubio. Es literal. Literal. Mi nombre necesitaba ser Giovanni, pero como nací rubio, me nombraron Rubio Giovanni. Mira, qué bueno, qué interesante. Sí, claro. No lo sabíamos. No lo sabíamos. Si no fueras centro delantero, ¿qué posición crees que podrías ocupar en la cancha? ¿Dónde te sentirías cómodo? A ver. A mí, pues el 10. A veces me gusta jugar el 10. Estar más abajo del delantero. Y buscar entre líneas. Que sea un juego que también tengo. Me tienes darle ashtick entre mis compañeros. Pero sí, el 10. Yo creo que un falso 9, 10. Una posición que también aportaba mucho. Si en caso se quedó Guatemala sin cambios, se lesiona el portero, vamos a tocar madera para que no pase. Rubio Rubín puede ponerse los guantes e ir al arco a atajar? O definitivamente no. Pues sí. Yo creo que se puede hacer, pero no creo que lo hago bien. Pero no y sí. Mejor que vaya alguien más. Sí, exacto. No, alguien más. Uno de los centrales, como Nico, que está grande y todo eso. Más chico que él. ¿A vos te gusta meter goles? Sí, exacto. A mí me gusta al mismo tiempo estar enfrente y buscar unos goles, asistencias y ayudar al equipo en eso. ¿A quién le dedicas tus goles? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi novia, a mi familiar que apenas murió. Y pues a mi tía que era también guatemalteca, chatina, que era mucho en mi carrera. Ah. Contanos cómo se dio tu acercamiento con la selección nacional. ¿Cómo fue que te buscaron? ¿Qué te llamaron? ¿Qué sentiste en el momento en que supiste la posibilidad de jugar para Guaté? Sí, pues todas las veces dio esa posibilidad de jugar para Guatemala, pero la verdad, pues nunca ha hablado de eso mucho, pero el profe Amerini con Chela ahora, Canchela ahora. Campeón con Chela. Una de las personas más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Importantes para hacer este cambio a la selección de Guatemala, porque él viajó acá con su profe, el asistente, llegaron a Utah para conocerlos, y pues ellos me dijeron de la selección de Guatemala, y yo tomé esa decisión ese día de la próxima tiempo que tuve libre para viajar a Guatemala, conocer el país que nunca ha conocido, y también conocer las instalaciones, todo eso, y pues ahí tomé esa decisión de jugar con Guatemala. Yo creo que una de las personas que ayudó mucho fue el profe Amerini que ya no está aquí, pero le está yendo de Chela, y al mismo tiempo que muchas personas saben, está viendo que el profe Tena tuvo algo llegando acá, me entiendes, conociéndolo en México, conociendo su trabajo, también ayudamos para tomar este año. Qué bueno. ¿Quiénes son tus mejores amigos en la selección y por qué? Contanos, queremos saber las intimidades. Pues sí, yo creo que Aaron Herrera porque jugamos mucho en Salt Lake City, ahora me llevo bien con Mendes porque habla inglés y también a Darwin Long, yo creo que a esos cuatro los entregamos mucho porque hablamos bien el inglés. Porque nos hicieron afuera y fueron nacionalizados. y la verdad también de que nuestro primer idioma es en inglés, que no es el español. Y pues nos llevamos por eso también que eso nos ayuda mucho a estar así juntos, jugando cartas, o estar ahí hablando y todo eso. ¿Qué hacen en los momentos libres? Porque yo sé que tienen muchos, ¿no? Porque es importante, así como es importante entrenar, también es súper importante descansar. ¿Qué es lo que se la pasan haciendo? Sí, fuimos el otro día a Caelá a comer, agarramos, no sé si se comía como pasta, pizza, cosas así que... Te piden fotos, me imagino la gente. Sí, sí, la gentecito, la gente pide fotos, los guatemaltecos, pero sí, vamos a comer, pongamos cartas, pongamos cartas en el avión, hablamos, todo eso entre el almuerzo, la cena, al desayuno, ahí, como si sea... like jokes, ¿no? Ajá, como bromas. Bromas y todo eso, así cosas así, camaradas y todo eso, pero así nos llevamos y todo eso. Sí, y creo que eso también es importante, tener como que una buena unión de grupo y conocerse afuera del fútbol y se ve reflejado adentro de la cancha. Sí, 100% y no al mismo tiempo pues un jugador como Méndez y Herrera que no hablan bien el español, vienen acá y... Hacerlo sentir como en casa. Exacto, sabiendo que el equipo pues está unido, hay jugadores como Rodri, Nico, Coca, que también hablan bien en inglés, también ellos están ahí de camaradas y todo eso. Qué bueno. A ver, ¿cuál es el talento oculto de Rubio Rubini? Oculto como que... Oculto, el talento oculto, algo que sabes hacer bien pero que nadie sabe, aparte del fútbol, por supuesto. Cocinar, a mí me gusta cocinar. Yo desde niño he estado solo desde los 15 años hasta los 27, todo me he acostumbrado mucho a cocinar solo. ¿Qué tipo de comida? Pasta, pollo, todo lo... los futbolistas, las comidas futbolistas y me gusta también. Me gusta cocinar y todo eso. Pero que tan complejo, agarras una pasta de cero, así harina, huevo, amasas. No, 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 no así porque eso es difícil, pero sí una pasta buena, cosas así que desde niño no sé, aprendí y todo eso. ¿A qué equipo le vas? Quiero saber, ¿de qué equipo sos hincha? Desde que eras niño, así, el equipo del que más te gusta. Sí, a mí para... cuando estaba desde niño pues las chivas rayadas de Guadalajara. ¿Por tu papá? Por mi papá. Sí. Y pues para mí ahora pues el Real Madrid me importa mucho y por toda la serie. ¿Sería el equipo de tus sueños? O sea, sería el máximo nivel. Sí, era el equipo de mis sueños cuando estaba chiquito, pero ahora no. Bueno, ¿por qué no? Es mucho diferente ahora, ya estoy más grande, estoy más diferente. Ya pues ya no soy el mío chiquito pues donde estabas cantando estas cosas. Nunca se sabe. Bueno, pero esos sueños son los que como que te empujan también un montón y para llegar lejos. Te voy a poner un poquito en compromiso. Si jugaras en Guatemala, ¿en qué equipo te gustaría jugar? Puedes mencionar un par también, ¿no? No sé cuál te... Podrías decir Enchela, porque ahí está Marini y son los actuales campeones. Están Rojos y Cremas, que son dos de los más grandes y más históricos. Nunca te preguntaron esto. Nunca te pusiste a pensar en esto. Si pudieras elegir así, cualquier equipo. Yo creo que cualquier equipo te llevaría, la verdad. El problema es que si yo digo un equipo, va a llegar la matación de los demás. pero no sé, yo creo que como si sea... ¿Cuál es el más bonito equipo? Uy, no, me estás poniendo a mí ahora. ¿Cuál es el más... ¿Qué tiene la más... ¿Cómo se dice? A ver... ¿Bosques? Lo más bonito de Guatemala. Bosques, así natural. ¿Te gusta la naturaleza mucho? Bueno, está Cobán. Cobán creo que es una plaza muy linda si te gusta mucho la naturaleza. Está Antigua, que creo que también es otra plaza súper linda porque, bueno, Antigua Guatemala, la ciudad es preciosa y me imagino que es muy lindo vivir ahí. Pero también están los rojos y los cremas que son los más grandes, los más históricos. ¿Y cuál es el más equipo cerca de San Marcos? ¿Estás aquí? Marquense, porque está en primera división. ¿Apenas llegó? Sí, no, están en marquense. Digo marquense. Muy bien. Porque va más cerca a la ciudad de mis padres. O bueno, pues mi mamá. Qué bueno, qué bueno. A ver, para ir terminando, Rubio, ¿cuáles son tus sueños que te faltan por cumplir? ¿A dónde quisieras llegar de ahora en adelante? ¿A dónde te ves? Sí, lo más, para mí, lo más grande será jugar en un mundial. Ahora que tenemos la posibilidad de hacer algo, hacer eso, es algo que, pues, niño, desde niño, yo ha soñado jugar para un equipo en un mundial que estuviera bien especial para estar ahí. Yo creo que es el sueño que, yo creo que si lo logro, llego allí, completo, completo mi carrera. Y pues, tenemos la oportunidad aquí con Guatemala. por eso estamos aquí. ¿Sí ves a Watt en el próximo mundial? ¿Ah? ¿Sí ves a Watt en el próximo mundial? Yo creo que más que nunca, sí. Yo creo que la verdad tenemos la línea para llegar a un mundial. los tres mejores equipos de CONCAL ya están calificados. ¿Sí? Quedan tres y medio. Quedan más cupos. Más cupos. Yo creo que abre la puerta para competir con, claro, compitiendo con Estados Unidos y mucho diferente que compitiendo con... Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, por ejemplo. Estados Unidos ya ha llegado a un nivel bien bueno, mucho mejor esto en Europa. Pero eso es lo que queremos nosotros. Queremos competir con los mejores y queremos llegar a un mundial. Y con eso yo creo que completo mi sueño. Por eso estamos aquí. Sí. Queremos traer a los mejores jugadores que tienen raíz de Guatemala para jugar un mundial. ¿Quieres decirle algo a la gente en Guate que te va a ver o que te está viendo? Sí, no. A la gente en Guate muchas gracias por todo el apoyo. Se hace sentir el ambiente, el amor, el cariño. Y pues esperemos que pronto los veamos para allá para Nations League. Ya sé que muchos van a estar viendo el partido por tele pero al mismo tiempo vamos a estar ahí en persona y queremos que cuando lleguemos al estadio del Doroteo si ahí se fuera, ¿no? Sí, sí. Que toda la gente esté allí que lleguemos al estadio porque lo que se viene en el futuro es algo especial. Estamos en los mejores momentos y queremos que la gente esté en los detrás de nosotros. Saludos. Gracias Rubio. Sí, gracias. Muchos éxitos. Gracias. Gracias.